Yo quiero en primer lugar agradecer al presidente Alberto Núñez Fijó dicha iniciativa y quiero resaltar que todos los políticos no son iguales. Hay políticos, como digo, que prometen sin cumplir y hay políticos que demuestran que han cumplido y que siguen trabajando para exportar el modelo. En Castilla-La Mancha no hay políticas de conciliación por parte del Gobierno de la Junta de Comunidades. Las hemos reclamado en numerosas ocasiones. Yo les adelanto y con esto termino que vamos a registrar una iniciativa en el Parlamento de Castilla-La Mancha en los términos en los que se puede transponer la ley que ha presentado el Partido Popular para fomentar la conciliación, la gratuidad de 0 a 3 años y las políticas de familia. Lo vamos a hacer de manera inmediata y vamos a pedirle al Gobierno de Castilla-La Mancha que en los próximos presupuestos de la Junta de Comunidades, los del 2025, se recojan las partidas económicas necesarias para apostar con una decisión política valiente por la conciliación, por la familia, por la educación gratuita de 0 a 3 años, por la protección de las familias monoparentales, por las ayudas a las familias numerosas, en definitiva, para fomentar esa conciliación tan necesaria que tiene que venir reflejada en el presupuesto y que espero que sea acogida de manera favorable por el Partido Socialista para que los castellano-manchegos también, como ya sucede a los gallegos, a los valencianos, a los vecinos de las Islas Baleares o de otras muchas autonomías, puedan beneficiarse de estas políticas de conciliación que lidera el Partido Popular y que lidera el presidente Alberto Núñez Fijo.